saludos amigos del canal dragón rojo imperial me da mucho gusto volveros a saludar por medio de este vídeo donde les presento la figura de fives el a rc trooper que aparece en la serie animada de clon wars de star wars la guerra de las galaxias fabricada por hasbro de su línea vintage collection de 3 pulgadas 3 cuartos o escala 1 sobre 18 en este vídeo la hará compañía su misma figura de fives pero en escala mayor en 1 sobre 6 o de 12 pulgadas de la marca sadi show como podemos ver del lado derecho de pantalla en este vídeo haremos la revisión de la figura pequeña de cincos si quieres ver la revisión más detallada del compañero de la marca sadi show pues ponlo en la caja de comentarios de este vídeo en la parte inferior y suscríbete a este canal dragón rojo imperial y dale me gusta bueno amigos continuamos con el vídeo por cierto a todos los amigos que se han suscrito a este canal dragón rojo imperial muchas gracias para que correlacionen adecuadamente el tamaño de estas figuras les pongo el soldado de asalto imperial el stormtrooper de la marca hasbro de su línea de black service en 6 pulgadas para que vean las dimensiones de estas tres figuras y sobre todo de la figura principal que estamos reseñando que es fives de la vintage collection y para que quede más clara esta proporción de dimensiones de las figuras les pongo ahora la figura de rex de la misma serie de black service de hasbro podrán ver que rex se ve un poco más chaparrito pero porque no trae el casco puesto con el casco sobre su cabeza mide lo mismo que el soldado de asalto imperial de 6 pulgadas en esta escena les pongo un acercamiento de la figura dentro de su blister donde podemos ver que se caracteriza caracteriza esta figura porque five viene sin el casco puesto y podemos apreciar su rostro clon con su tatuaje del lado izquierdo del lado derecho de la frente en la nivel casi prácticamente cercano a la 100 y tenemos como accesorio el casco el casco que está muy bonito con su antena tal como lo vemos en su réplica de 1 sobre 6 que también esta réplica de sadie show también viene con una cabeza que se des que se quita el casco y pues y puedes poner la cabeza o sea no trae la cabeza cubrierta por el casco sino tienes que separar el casco del cuerpo y posteriormente la cabeza viene aparte y la pones sobre el cuerpo bueno continuamos con la figura que nos atañe en este vídeo y viene con estas armas como accesorios estos dos blaster individuales tipo pistolas estos dos blaster de c11 uno largo y uno corto la figura en general está padre los colores bien logrados con varios accesorios además de los de los que he mencionado que destaca la doble doble hombrera y esta fornitura y el clásico a cinturón y además el faldón que va en compañía con este cinturón donde cuelgan los dos holster para las blaster tipo pistola lo que es la pintura si se fijan está bien lograda el faldón es de plástico no es de tela aunque me da la impresión de que las piernas son más delgadas en comparación con el torso de la figura la figura el rostro se hace un poco infantil o sea no se ve una figura curtida en batalla se me hace como si fuera de un clon joven con poca experiencia pero debemos recordar que estas figuras son de 3 pulgadas 3 cuartos y es más difícil la el detalle en comparación con una figura más grande como una figura de 1 sobre 6 el empaque pues ya saben que la linda vintage colección se caracteriza por el cartón emulando a las figuras pintas de los años 70 y 80 de la marca kenner como podemos ver en la parte inferior del cartón con un dibujo en este caso de 5 sin el casco la cara trasera del empaque vemos 8 figuras que componen esta serie donde estas 8 la más difícil de conseguir es hasta donde yo sé y es la figura que estamos reseñando de 5 y yo creo que le sigue el look y hondo el pobre droid fue buscado bastante pero yo vi bastantes en tiendas y de hecho yo lo dejé ir varias veces no me convenció para comprarlo debido que si se han fichas si se fijaron durante los últimos meses o años las figuras de vintage colección su precio se ha elevado excesivamente y casi alcanzando a las figuras de black service de 6 pulgadas entonces no suena lógico que una figura que cueste que es de tamaño de 3 pulgadas 3 cuartos en escala 1 sobre 12 alcance casi el precio de una figura de 6 pulgadas en escala 1 sobre 12 más bien las de 3 pulgadas 3 cuartos son de escala 1 18 y las de 6 pulgadas son de escala 1 sobre 12 entonces no suena lógico que una vintage colección cuesta igual o casi igual que una black service se han elevado bastante los precios de hecho esta me costó 100 pesos más o menos de 100 pesos más y me cuesta casi igual que una black service de 6 pulgadas o escala 1 sobre 12 bueno tenemos que esta vintage colección es la figura 172 de esta línea y aquí vemos demás consideraciones de seguridad y de fabricación ahora amigos aquí podrán ver que tengo a la figura de five sobre el vaso de dar vader no se ve bien pero si una parte es la parte superior del vaso ahora bien si tú me preguntas debo tener esta figura en mi colección yo ahorita acabo de acabo de hablar de precios que se me hace muy cara actualmente el precio el costo que nos están vendiendo las figuras vintage collection figuras pequeñas que nos la quieren dar casi casi el precio de las figuras más grandes de the black service de 6 pulgadas ese es el detalle principal por las cual yo he dejado de comprar figuras vintage collection y me he focalizado a cierto tipo de figuras específicas como en este caso five debido a que me gustan mucho los soldados clon como muchos de ustedes fue una de las razones también por los costos que no quise comprar al droide que ahorita vimos al reverso de la del cartón porque son muy caros y realmente no vale la pena vuelvo a repetir no vale la pena pagar tanto por figuras de tres pulgadas tres cuartos cuando hasbro agarre la onda y baje al precio que debe ser entonces las cosas cambiará cambiará y si la podría recomendar adquirirla si te gusta mucho este personaje si te gustan mucho los clones pues a pesar del precio pues ten en tu colección ahora es la réplica definitiva de fives pues definitivamente no de las figuras que yo tengo la definitiva de fives de la sr proper es la versión de sabichow en escala 1 sobre 12 aunque algunas personas les moleste que entre más grande sea una entre más grande sea una figura sea más fidedigna a una escala bueno ahí se cae una lámpara bueno como les iba diciendo algunas personas se molestan inclusive me lo han externado aquí en los vídeos de que no les parece que una figura de una escala mayor sea la figura o se considera que sea la figura definitiva en comparación a una figura más pequeña cuando menos en este caso ustedes las tienen enfrente y no me podrán dejar exagerar o mentir que el fives de sabichow tiene lugar como figura definitiva sobre la vintage collection de la marca hasbro y o sea es una figura más grande los detalles se notan mejor y en general la calidad en el cuestión de pintura y diseño es mucho mejor ya la cuestión de durabilidad ya es otra situación pero cuando menos la mayoría de las gentes la gente es que juntamos estas figuras no las queremos para andar con ellas en arena en meterlas al agua y andarlas aventando contra la pared como le haría un niño pequeño o un niño más grande o inclusive un adulto bueno amigos que calificación le doy al asr trooper fives de vintage collection en escala 3 pulgadas 3 cuartos le doy del 1 al 10 siendo 10 una excelente figura y 0 una piscina figura le doy de calificación un 8.2 y el 8.2 se lo doy solamente porque el casco está bien diseñado y así se puede poner sobre la cabeza y aparte que la pintura se ve muy vistosa ese color gris con blanco y azul pero por el precio definitivamente la calificación se la bajó a 5 ahora ahora les agradezco por ver este vídeo no se olviden suscribirse a este canal dragón rojo imperial denle like al vídeo si les gustó y si no les gustó también denle like si tiene algún comentario pónganlo en la parte inferior aprieten la campanita de notificaciones y si quieren ver la revisión de five a más detalle pues hágamelo saber y por medio de la cajita esas notificaciones y también denle like al vídeo si tiene muchos like pues doy una revisión a esta figura saludos a todos y a todas a todos a todas y a todas a todos y a todos nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo